Bienvenidos, como vieron en el título, en este video estaremos determinando el mayor de tres números provistos en este caso lo vamos a pedir por consola, por pantalla, para que el usuario lo digite y lo interesante será la lógica que viene detrás, o sea la implementación de esa lógica para determinar cual de los tres números es el mayor y al final imprimir por pantalla ese resultado nada, sin más introducción, vamos directamente al código y para eso lo primero que necesitamos serían tres variables para almacenar cada número, en este caso voy a decir a, b y c, a sería igual, voy a utilizar la función ent para convertir el número que me devuelve, o sea el número que me inserten, convertirlo a entero y luego utilizo la función input para yo captar o obtener ese valor y asignárselo a la variable a digite el primer número, ahí pedimos el primer número y se lo asignamos a la variable a voy a copiar esto para crear la variable b y la variable c y aquí solo tendría que cambiar las palabras, segundo número y finalmente tercer número, ya aquí tendríamos las tres variables que necesitamos para guardar los números y ya una adicional, aquí hay varias formas de hacerlo, podrían hacerlo de forma diferente ustedes, pero yo voy a crear una variable que se llame mayor y en mi caso yo voy a hacer que mayor al inicio de mi script siempre sea igual a a en este caso, que es el primer número que me digiten sin importar cuál sea el número, o sea yo voy a decir que ese es el mayor, así debo, o sea voy a terminar haciendo menos comparaciones ya que mi número mayor ya es a por defecto, entonces ya yo solo debo comparar si el número 2 es mayor que a o si el número 3 es mayor que a para yo saber si debo cambiar el valor que posee mi variable mayor y como podrán ver aquí eso es justamente lo que voy a hacer utilizamos el if y digo que si por ejemplo b es mayor que a, que ahora mismo es lo que vale mi variable mayor y en este caso utilizamos el operador end para decir i, b es mayor que c también los dos puntos en este caso estoy tratando de averiguar si el segundo número que en este caso es b es mayor que el primero que me digitaron que fue a y también es mayor que el último que me digitaron es porque b sería el mayor de los tres y si ese es el caso pues ahora mi variable mayor ya no es igual a a sino que sería igual a b porque b fue el mayor de los tres ahora bien de lo contrario si eso no se da yo digo el if y aquí yo digo pregunto entonces por c y digo c es mayor que a y si c es también mayor que b si eso es verdadero entonces mi variable mayor ya no sería igual a b ni igual a a tampoco sino que sería igual a c y ya eso o sea sería todo por el script y entonces nada o sea como les digo ya aquí solo nos quedaría imprimir por pantalla el resultado digo un print aquí el mensaje que quiero poner es el número mayor es no necesito ponerle espacio porque en este caso le voy a concatenar la variable utilizando la coma y voy a llamar a mi variable mayor y al yo ejecutar este código vamos a ver si realmente funciona en caso de que no verificamos para ver donde falló y vamos a digitar en este caso tres números cualesquiera digamos 3 7 y 1 por ejemplo y como pueden ver aquí está funcionando bien me dijo que el número mayor de los tres es el 7 el cual lo inserte en la segunda posición ahora vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en la última posición para asegurarnos de que está funcionando si lo ponemos en el último lugar también puedo decir 2 8 y digamos que el último iba a estar en la última posición y 9 como pueden ver aquí me está diciendo 9 es el número mayor y finalmente vamos a ponerlo en la primera posición voy a decir 6 3 y 1 y como pueden ver de igual forma sigue funcionando sin ningún problema de esta forma fácil y sencilla por decirlo así podríamos determinar nosotros cual es el número mayor de tres números dados o simplemente ordenarlo si quisiéramos que es el vídeo que vamos a ver a continuación de cómo ordenar tres números pero ese es un poco más complejo o requiere un poco más de lógica y les voy a explicar dos formas de hacerlo nada sin más que decir por este vídeo me despido y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!